Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Javi Márquez golpea a la bestia en Hexatlón al estar y los rojos miran sorprendidos. Big Papi tuvo un gesto agresivo que provocó el disgusto de muchos de los fanáticos del reality deportivo de TV Azteca, pues esta no es la primera vez que lo hace. Las tensiones en Hexatlón al estar se acumulen cada vez más mientras se acerca la fecha de la gran final. Los atletas se encuentran bajo mucha presión, la cual en ocasiones les resulta traicionera, pues se dejan ver cegados por la frustración que les provoca que las cosas no resulten como ellos esperan durante los circuitos. Este es el caso de Javi Márquez, quien después de perder una de las pruebas, terminó golpeando a su propio compañero de equipo, David, la bestia, Juárez. A lo largo de las 10 semanas que van de competencia colosal en Hexatlón al estar, los atletas que se han mantenido en la contienda han protagonizado escenas llenas de enojo. Luego de perder alguna de las pruebas, ya hemos visto a Nathalie Gutiérrez lanzar objetos por los aires o a Aristeo Cázares y a la bestia patear cosas. Esto ha dejado ver que la exigencia deportiva está a su máximo nivel y que cada uno de los participantes busca dar lo mejor de sí para poder llevarse a casa el título del máximo campeón. Sin embargo, esto no es excusa para comportamientos agresivos, que pueden terminar perjudicando. ¿Por qué Javi Márquez golpeó a la bestia en Hexatlón al estar? Durante la batalla por la fortaleza, Mati Álvarez y Eliud Pulido fueron testigos del golpe que recibió David, la bestia, Juárez por parte de Javi Márquez, luego de que este enfureciera tras perder uno de los enfrentamientos. Javi se encontraba en un cara a cara contra Aristeo, pero luego de que Aguileón fuera más hábil en sus lanzamientos y terminara ganado el punto para su equipo, Big Papi se enojó. Mientras se dirigía a la banca, la bestia lo alcanzó para darle un choque de puños, algo que normalmente hacen tras una carrera. Sin embargo, en esta ocasión cuando David estiró su mano Javi se la terminó golpeando con fuerza con la palma abierta. Tanto Mati como Eliud quedaron sorprendidos con lo que sus ojos acababan de ver, aunque al final terminaron riéndose al ver que, la bestia, se lo tomó con gracia y sin guardarle ningún tipo de rencor a su compañero. Para algunos de los fanáticos de Hexatlón al estar esta acción es reprobable, pues mencionaron que no es la primera vez que Javi Márquez tiene esta conducta agresiva. Mira a continuación el momento en el que Big Papi golpea a David, la bestia, Juárez en Hexatlón al estar.